Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, hace unas horas, hace unos días, acaba de suceder un hecho inédito en las naciones internacionales en América Latina. El gobierno de Ecuador asaltó la sede diplomática de México, golpeó a los diplomáticos y capturó al señor Jorge Glass, el vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, condenado a ocho años de corrupción, un político muy vinculado al mundo oscuro y la corrupción de la política, y se destó un gran debate en la región, porque era evidente que el gobierno de Ecuador, el presidente de Novoa, estaba violando la convención de Viena, que señala que las sedes diplomáticas son inviolables. Pero, por otro lado, el presidente Manuel López Obrador, al otorgar asilo a un condenado por corrupción, también violaba los tratados sobre el asilo que los países de América Latina habían firmado y cumplían. pero, de cualquier manera, surgen enormes interrogantes. En una primera mirada sobre este tema, no parece haber justificación para violentar el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. No parece haber ninguna justificación, y por eso debe, a nuestro entender, concitar el rechazo, más aún cuando seis miembros de la oposición venezolana están asilados y esperando el salvo conducto en la embajada argentina en Caracas, más aún cuando es parte de la historia latinoamericana este tema. Bueno, para hablar, ¿qué significa esto en términos de implicancia del derecho internacional? ¿Qué grandes movimientos tectónicos se están produciendo por llamar, de alguna manera, en el derecho internacional del planeta? El día de hoy hemos convocado a Francisco Tudela, ex canciller de la república, diplomático de larga trayectoria, y observador y estudioso de la política internacional. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, doctor Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su primera impresión de este hecho? No sé cómo llamarlo, ¿no? Porque por un lado, el gobierno del señor Novoa está peleando contra el eje bolivariano, contra estos gobiernos autoritarios, pero de pronto rompen los procedimientos y los usos y prácticas del derecho internacional. ¿Qué está pasando, señor Tudela? Bueno, yo creo que hay, el derecho internacional lo podemos dividir en varias partes, ¿no cierto? La parte política militar, que es la más importante, que está en el origen del derecho internacional, la conquista de América, lleva a Francisco Victoria, a Suárez, a reflexionar profundamente sobre el derecho de gentes y poner la semilla del derecho internacional. Las guerras de religión en Europa, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, son en realidad una gigantesca guerra civil europea, por motivos religiosos, entre protestantes y católicos, que en algunas regiones, como es el caso de Alemania, lleva a la muerte a la mitad de la población, al 50% de la población. Y entonces, la búsqueda para salir de estas situaciones horrendas de la política. O sea, los grandes temas de la guerra y la paz, llevó a la invención del derecho internacional moderno, basado primero en el derecho de gentes desarrollado durante el descubrimiento y conquista de América, y luego el derecho internacional con Grocio, con Wolf, con Selden, en fin, con una serie de internacionalistas del siglo XVII y XVIII. Y entonces, la finalidad es evitar la violencia, es evitar la guerra, es garantizar la paz. Además de eso, la evolución del derecho internacional ha introducido una serie de otros temas comerciales, económicos, de legalizaciones, cuando hablamos de las apostillas de la AIA en un documento emitido por otro país, estamos viendo que funciona perfectamente el derecho internacional. Cuando vemos una certificación consular, funciona perfectamente el derecho internacional. Cuando vemos el tratado de libre comercio entre dos países, funciona perfectamente el derecho internacional. Pero cuando nos confrontamos a las cuestiones políticas y a las cuestiones militares, vemos que el derecho internacional cada vez más está en un declive y hay una, incluso en el lenguaje, cuando se invade Afganistán en 2001 o en 2003 o se bombarde el Kosovo, el 99, no hay ninguna autorización de Naciones Unidas, no hay nada que sea legal en esas acciones. En el caso de Osama Bin Laden, yo creo que a nadie le dio pena la muerte de un criminal de ese calibre, pero fue una ejecución, un asesinato, no hubo un juicio, se violentó la soberanía de Pakistán. Uno puede decir, bueno, y eso qué importa, lo que importa es el resultado, pero así ha pensado el gobierno de Novoa, lo que importa es el resultado, ha roto la puerta de la pajada del Ecuador, ha empujado a los diplomáticos ecuatorianos y ha capturado a la persona de Glass, que fue vicepresidente de Correa, que ha sido requisitoriado, procesado y condenado por corrupción. Y naturalmente este hombre pidió asilo, o se metió a la embajada de México en Quito. Ambos países, México y el Ecuador, han violentado el derecho internacional, uno por razones ideológicas, México, para proteger al correísmo, al bolivarialismo, y el otro por razones de que el fin justifica los medios, que es justamente lo que el derecho internacional en las cuestiones de guerra y paz, en las cuestiones políticas, busca evitar. Y entonces, ese, dice el artículo romanos 3 de la convención sobre asilo diplomático de 1954, la convención americana de asilo diplomático, que tiene un génesis en su adopción, que es muy importante, dice, no es lícito conceder asilo a personas inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Deben ser invitados a retirar o deben ser entregados al país en el cual está. Pero, aclara, en ese artículo 3, pone un caveat, la convención, dice, corresponde al estado asilante la calificación de la naturaleza del delito. Pues bien, este hombre, que evidentemente ha cometido graves delitos de corrupción, pues ha cometido delitos comunes y ha sido condenado por delitos comunes. Sin embargo, para López Obrador, como es su comunitón, su copartidario, el tema es político y entonces ha calificado el asilo como de naturaleza política, no siendo de naturaleza política. Es un hombre que está huyendo de la cárcel. Para eso se ha asilado en la Embajada de México. Pero por el otro lado, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en realidad una tradición que se remonta hasta el Renacimiento hace que las misiones diplomáticas sean inviolables, la inmunidad de las personas y la inviolabilidad de las embajadas, de las cancillerías e incluso de los domicilios particulares de los diplomáticos. Y entonces eso era barbaridad. Llegar con un equipo de la policía, romper la puerta, entrar a la embajada violando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sacar a la persona del asilado. En este caso es evidentemente un asilado al cual no debió concederse el asilado. Ahora, pero digamos, yo quisiera reflexionar. Dos estados están en falta, México y el Ecuador. Los dos, uno por calificar a un delincuente común como político y el otro por violar la sede diplomática de México. Ahora, la pregunta que surge es ¿cómo quedan, por ejemplo, los seis demócratas venezolanos que están luchando contra la dictadura de Venezuela, que están esperando el salvoconducto para salir de Caracas, de la embajada argentina, en Caracas? Yo recuerdo que Leopoldo López logra su libertad porque se asila en la embajada de España, ¿no es cierto? Y en general América, aquí en el Perú está el caso de Víctor Raúl Ayala Torre y otros casos, pero en general la historia de América Latina está vinculada al ejercicio de estas instituciones. En un momento en que hay una enorme polarización ideológica, yo he sentido realmente un, no sé cómo calificarlo, cuando he visto los pronunciamientos de Cuba y Nicaragua reivindicando el derecho de asilo y el derecho internacional, ¿no? He sentido que... También Venezuela. Sí, efectivamente. O sea, que de alguna manera, digamos, podría inhibir a Venezuela de hacer lo que han hecho los ecuatorianos. Pero el caso Ayala Torre es muy importante, porque el caso Ayala Torre es el segundo caso. Son dos casos que están en el anuario de la Corte Internacional de Justicia y que son la razón por la cual se adoptó la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, que es una cosa que no poca gente sabe. El origen de la convención es el caso Asilo del 20 de noviembre de 1950. Hay una insurrección del APRE en el Callao, se sube a la flota, se toman instalaciones militares en el Callao y allá de la Torre se refugia la Embajada de Colombia. El Perú alega que no estaba siendo perseguido en ese momento, que el asilo no procedía y que, por lo tanto, no tenía por qué entregar el salvoconducto que Colombia le reclamaba. Entonces, ese es el primer caso. Ahora, la Corte, cuando resuelve este caso, le da la razón al Perú. Dice que para Colombia no hay derecho oponible a la negativa peruana. Que, en pocas palabras, no hay uniformidad en la costumbre internacional y más aún, dice la Corte, Colombia no ha podido probar la existencia de esa costumbre internacional. Porque, claro, había la convención de La Habana, en fin, habían tratados sueltos, pero ninguno era coherente, era como una coladera. Entonces, el caso ahí en la Torre tenía la particularidad de que el asilado se había asilado cuando todavía no estaba perseguido. Había ejercido un derecho de asilo preventivo, cosa que no estaba contemplada el derecho internacional. Y a la Corte no le queda más que aplicar el derecho internacional público. Claro, a medida que se desarrollan los acontecimientos de la insupresión a Pristo del Callao, era obvio que se iba a perseguir ahí en la Torre, pero en el momento del asilo no. Entonces, esto produce... Doctor Tudela, haya... Porque esto es importante para entender. Entonces, esto choca a Colombia. Colombia no quiere aceptar este fallo. Y se ve en una situación muy difícil, porque tiene un asilado, pero la Corte dice que el Perú no está obligado a traer salvoconducto. Entonces, está atracado con este asilado dentro de la embajada de Colombia. Y entonces, viene una segunda demanda, un segundo caso, no una aclaración, como se dice, que es el caso Haya de la Torre, cuya sentencia es del 13 de junio de 1951. Y en este caso se produce lo que el derecho internacional se llama un non-liquid. Esto es que la Corte, la Corte dice, la Corte no puede decirle a las partes cómo aplicar sus fallos. O sea, el fallo anterior, el caso Asilo, el Perú no está obligado a entregar un salvoconducto. Colombia no ha podido probar que existe esta costumbre. Es un tema que las partes tienen que resolver como mejor les parezca. Pero la Corte no puede decirles cómo resolver, ¿no? Y por la ausencia de normas internacionales sobre la materia, dice la Corte. O sea, no existe ningún tratado, ningún acuerdo internacional en el cual se dice que se hace para ejecutar una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La respuesta a esta tremenda crisis del derecho internacional en América es en 1954, o sea, tres años más después, la Convención sobre Asilo Diplomático. Para superar esta situación. Pero la Convención sobre Asilo Diplomático pone condiciones para el asilo. Por ejemplo, la fundamental es que el asilado sea un perseguido político, que el asilado no sea un delincuente común. Eso es fundamental. Por supuesto. En los Estados Unidos, en Miami, se ha iniciado un juicio de lavado de dinero, por ejemplo, al ex contralor ecuatoriano durante el gobierno Rafael Correa, el señor Carlos Polli, por lavado de activos. O sea, no es broma. Fue un gobierno que ha dejado muchos hilos sueltos. El propio Correa tuvo que huir del Ecuador por las mismas acusaciones. Pero vamos al fondo del asunto. El salvoconducto para los venezolanos y con esto acabo. Podría ser que Venezuela diga muy bien. Yo no voy a romper la puerta de la embajada argentina Caracas, pero no voy a otorgar el salvoconducto porque no los considero asilados políticos. Pero eso es materia de prueba. Ahora, doctor Tudela, Aya de la Torre estuvo cinco años y tres veces en la embajada. Lo que hace lo que duraron los procesos. Estuvo del cuarenta y ocho. Es cuarenta y ocho al cuarenta y nueve, al cincuenta, al cincuenta y uno, al cincuenta y tres. Esto es dos años más después de la última sentencia del non-liquid. ¿Por qué? Porque ya en ese momento el gobierno del general Odría había decidido que como no estaba obligado. El segundo caso además se gatilla porque el gobierno peruano imprudentemente encuentro yo decide que ya que no está obligado a entregar un salvoconducto pide que le entreguen la persona de Aya de la Torre. Colombia se rehúsa y por eso viene el segundo caso. Naturalmente eso digamos que entra en una situación de se bloquean las partes en este asunto. Por eso se quedan cinco años hasta que finalmente las partes dicen bueno ya no podemos continuar con esto. Busquemos una solución política reservada y se encuentra esa solución política reservada. Ahora, doctor Tudela, ya entrando al terreno conceptual, al terreno de las aproximaciones, ¿qué enseñanza nos deja este incidente en Ecuador? Por ejemplo, se puede pelear, en todo caso me pongo una pregunta que es casi como una declaración de un punto de vista. Se puede pelear contra el eje castrochavista, contra el eje de Cuba y Venezuela, ¿no? Contra este proyecto bolivariano que ha polarizado, que ha creado una especie de guerra fría, ¿no? postmoderna en la región. Porque eso es lo que estamos viviendo. Se puede pelear con las mismas armas con las que ellos pelean o el gobierno de Ecuador ha cometido un grave error para la lucha de los demócratas en la región, ha debilitado la lucha de los demócratas en la región. O estamos entrando a una espiral indetenible en la que el derecho internacional, cuando se trata de la política y de la guerra, vuelve a ser un elemento relativo, como usted lo señala. Yo creo que el Ecuador ha cometido un error. El Ecuador ha debido garantizar la seguridad de la sede diplomática mexicana, no otorgar ningún salvoconducto y recurrir a la Corte Internacional de Justicia con el expediente penal del señor Glass, con lo cual probablemente hubiera ganado el proceso. El error es muy grande, porque al derribar la puerta de la embajada mexicana en Quito, ahora ha anunciado la canciller de México, la señora Bárcenas, que va a proceder a denunciar al Ecuador a la Corte Internacional de Justicia. De acuerdo, las fuentes que la Corte Internacional de Justicia aplica son, no en un orden de precedencia, pero sí con matices, son los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho. Las sentencias anteriores sí que sean vinculantes, o sea, no son obligatorias, no, digamos, no constriñen a la Corte. Y finalmente, la opinión de los tratadistas. En todos esos terrenos, el Ecuador va a perder en la Corte Internacional de Justicia del AIA. Para empezar, porque no puede alegar que tumbar la puerta de una embajada se justifica en función de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. O sea, no hay manera de justificar eso. Y entonces, es una pena, porque el Ecuador tenía un caso para llevar a la Corte que probablemente hubiera ganado al mostrar los expedientes penales del señor Oglás y sus condenas. Y sin embargo, ahora se invierten los roles y quien va a perder es el Ecuador pudiendo haber ganado. Y entonces, esto es una cosa, digamos, penosa, por decirlo menos. Y hay el factor del cinismo, al cual tú hacías referencia al principio del programa, que Cuba, Nicaragua, Venezuela ya todos están defendiendo el asilo diplomático. La gente se olvida que Cuba ha violado el asilo diplomático en varias oportunidades. En un caso, violentó la sede de la Anunciatura Apostólica de la Embajada del Vaticano en La Habana y se llevó a tres asilados a los cuales después se ejecutó. La gente olvida que cuando hubo todos estos asilados en la Embajada Peruana, en La Habana, en 1978, un padre de familia que quería reunirse con su mujer y sus hijos que estaban en la Embajada, fue asesinado en la puerta de la Embajada Peruana en La Habana agarrando la reja. O sea, esto, digamos, para esos regímenes, el respetar o no respetar el derecho internacional, la democracia, el sistema republicano, es una cuestión de conveniencia. Son unos oportunistas, son unos cínicos. Si no les conviene, no lo respetan. Si les conviene, se convierten en los adalides del derecho internacional y la democracia. Si no les conviene, aplauden golpes de Estado, como el que tuvimos en el Perú contra Merino, que fue el golpe de Estado más reciente que hemos tenido, que no ha sido criticado por la izquierda en el mundo, y menos aún por estos regímenes en el fondo anacrónicos, como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela, las salidas de una novela de Asturias. Ahora, doctor Prudela, partiendo de este fenómeno, de este acontecimiento en la Embajada Mexicana en el Ecuador, uno se puede preguntar, ¿cuál es el futuro del planeta si el derecho internacional aplicado a la crisis política y a la guerra es un asunto relativo, ¿no es cierto? En un momento en que esta multipolaridad empieza a agravarse en el lado asiático, China, Taiwán, el caso de Ucrania, el caso de Ucrania, el caso de Israel en el Medio Oriente. ¿Hacia dónde va el mundo con un derecho internacional que se desarma ladrillo por ladrillo? ¿Cuál sería su reflexión? No solo se desarma ladrillo por ladrillo en estos temas fundamentales, sino que poco a poco también la estructura comercial está sufriendo el impacto de los desacuerdos en el terreno político-militar. Es obvio que todo lo que ha ocurrido de las invasiones que yo mencioné, de Afganistán, de Irán, la violación de la soberanía pakistaní, etcétera, 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 son factores a tomar en cuenta, como lo son también la guerra de Ucrania, el reconocimiento de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, la incorporación de Crimea a Rusia. Evidentemente, en todos esos casos hay un desprecio, una mirada, digamos, que no le da valor al derecho internacional y entonces se producen estas anexiones, ¿cierto? Esas anexiones son muy graves. El referéndum que se ha llevado a cabo en Venezuela para decir si el Esequibo es o no venezolano, eso es absurdo. Yo comprendo que si el referéndum hubiera tomado lugar en Guyana y los guyaneses hubiesen decidido eso, pues evidentemente sería un referéndum válido. Pero digamos, un país vecino no puede hacer un referéndum para ver si una provincia del país adyacente le pertenece o no. Eso es una violación del derecho internacional, es ilegal. Entonces, claro, estamos frente a monstruosidades. Todo el task, el primer ministro de Polonia, lo ha definido. Ha dicho, estamos en una era de preguerra y ha dicho que todo lo que ocurre le hace recordar mucho 1939. Cuando las potencias se vuelven inoperantes frente al derecho internacional en sus niveles fundamentales, paz y guerra, confrontación política, o las violan impunemente, evidentemente, eso se convierte en un estímulo para más violaciones, más anexiones, más guerras. Y entonces yo creo que el primer ministro polaco tiene razón que estamos viviendo en una época enormemente peligrosa. ¿Qué pasó en los años 30? Se produce primero, bueno, la anexión del RUR en Renania, en el año 36, el ejército alemán entra desarmado, pero los franceses se van, pero reocupa ese territorio que estaba bajo administración francesa, violando los tratados que Alemania había firmado. Luego viene el año 38, y entonces con el pretexto de los sudetes, o sea, en las zonas de población alemana en Checoslovaquia, consigue la anuencia de Inglaterra y de Francia, y anexa a los sudetes, pero luego anexa a toda Checoslovaquia, y le cambia de nombre, Bohemia y Moravia, protectorado de Bohemia y Moravia. Lo hace lo mismo con Austria, unifica a Alemania con Austria, independientemente de que cuando uno ve los documentales, pues muchos australos tenían mucho entusiasmo con esta idea de unir estos dos países de habla alemana después de la disolución del imperio austrohúngaro. La verdad es que fue una anexión a la fuerza, no hubo referéndum, no hubo consulta popular, no hubo nada, y finalmente la cereza fue el tema de la ciudad de Danzig, una ciudad-puerto alemán enclavado en territorio polaco, y entonces esto estaba en proceso de negociación, pero Inglaterra da una garantía militar a Polonia, y entonces la negociación se frustra, y estalla la Segunda Guerra Mundial. Eso muestra que incluso errores políticos o errores materiales pueden degenerar en conflictos. En la anexión de Checoslovaquia, la parte desconocida, digamos, fue que también Polonia participó de un trozo de esa anexión de Checoslovaquia, y en el caso de la guerra contra Polonia, el 39, la gente olvida que fue parte del pacto germano-soviético, o sea, Alemania invadió una mitad de Polonia, y la Unión Soviética la otra mitad, y se la repartieron entre los dos. De tal manera que cuando aparecen potencias que desconocen el derecho internacional y actúan de acuerdo a sus propias reglas o criterios, entonces el peligro de guerra aumenta exponencialmente y es para resolverse el orden internacional. ¿Por qué se suele señalar que, digamos, la actual multipolaridad bíblica que se está viviendo en el mundo tiene que ver mucho con la actitud de Estados Unidos que sigue siendo el imperio militar del planeta? Eso es incuestionable. Más allá de que, en términos económicos, empiece a ser cuestionado por la emergencia asiática, pero sigue siendo el imperio militar y financiero también, efectivamente. Ahora, esto se suele asociar a los demócratas. Generalmente, cuando los demócratas están en el poder, pareciera que las guerras se multiplican en el mundo y la tensión planetaria aumenta, sobre todo en los últimos gobiernos a niveles exponenciales. Se dice que la llegada inevitable, que parece, según las encuestas de Trump, al poder, podría cambiar eso. ¿Usted cree que Trump podría organizar o intentar organizar un nuevo tablero que evite esta situación de preguerra mundial que parece vivir el planeta? Bueno, uno, digamos, desde una perspectiva realista, uno analiza los antecedentes. Y el hecho es que desescaló la tensión con Rusia, desescaló la tensión con Corea del Norte, llegó a acuerdo con Corea del Norte, Corea del Norte estuvo tranquila durante la administración de Trump. O sea que tuvo una política exterior en la cual no hubo guerras, en las cuales estuviera, digamos, empeñado el presidente Trump. La situación hoy es mucho más compleja, ¿no? En el caso de Israel y las autonomías palestinas, estamos frente a un problema insoluble. Yo no veo solución. Hay soluciones ideales, los dos estados, etcétera. Pero en la práctica las posiciones son irreductibles y naturalmente eso es muy peligroso. Luego hay grandes potencias, han devenido de potencias. La China, Rusia, que en los 90 estaba boqueando en medio de la inflación, en una situación crítica, hoy Rusia es, no cabe duda, una potencia, tal vez no una superpotencia como lo fue durante la Guerra Fría, puesto que ha perdido el control dentro de Europa Central y dentro de Alemania. Pero es una potencia militar que tiene 1.500 ojivas nucleares operativas y otras 3.500 que pueden ser activadas. que tiene armamento sofisticado. Se ve que ha dedicado una buena parte de su presupuesto a inventar armamento sofisticado como torpedos con medidas evasivas que pueden llegar a Nueva York, misiles irsónicos, etcétera, lo que obliga a los Estados Unidos a desarrollar el mismo tipo de armas. En realidad, todos los países productores de armamento. Luego hay países de Europa que se están preparando para la guerra. O sea, la guerra aparece ellos que están en el sitio, que están frente a estos sucesos, que están en la frontera de estos sucesos. Ellos sienten que tienen que prepararse para la guerra. Polonia se está preparando para la guerra. Dinamarca se está preparando para la guerra. Suecia ha abandonado una neutralidad que venía del Congreso de Viena desde 1815. Suecia había sido neutral. Finlandia había sido neutral desde el año 45. Han abandonado su neutralidad para entrar a la OTAN. Un paso tan trascendental solo se da si es que para los gobernantes de esos países la guerra aparece como una probabilidad real. Efectivamente. Y en el caso de Asia, Japón ha vuelto a reconstruir su ejército y ha anunciado incluso un caza de sexta generación que incluso podría superar a las cazas occidentales. Es decir, y esto vinculado a Taiwán a la relación con China. Es decir, el mundo se está convirtiendo en un polvoril, doctor Tudela. El Japón ha modificado sus normas de interpretación constitucional. Antes las fuerzas de autodefensa del Japón solo podían defender las fronteras del Japón. Luego eso ha sido modificado con Shinzo Abe que fue asesinado para incluir las áreas adyacentes sin necesariamente definir de qué tamaño son esas áreas adyacentes. Luego se ha iniciado una industria militar importante, se ha autorizado cosa también inédita, la exportación a los mercados internacionales de armamento japonés. De tal manera que antes Japón era un país que no vendía armas, hoy está en las principales ferias de armamento, la construcción de dos portaaviones, los primeros desde la Segunda Guerra Mundial, la construcción de este avión que mencionas y además el Japón ha declarado hace un par de años y no me equivoco que si Taiwán es atacada el Japón es atacado. De tal manera que queda muy claro el asunto y luego Filipinas que está en la retaguardia pues también está afectada porque la China aplica una doctrina inspirada en Mahan, este estrategia naval americano de finales del 19 y principios del 20 para crear un mar interior y para poder usar el estrecho de Taiwán para lo cual óptimo sería que Taiwán forme parte de la República Popular China porque la flota de la República Popular China está limitada por unas cadenas de islas que no le dan un acceso fácil al Indo-Pacífico a mar abierto entonces la estrategia del almirantaje chino es lo que se llama el collar de perlas esto es poco a poco ir haciéndose de estos atrones y archipiélagos pero también el tema de Taiwán no es solamente un tema de reclamación nacional desde el punto de vista de la República Popular China es también un tema estratégico porque el estrecho de Taiwán no es tan estrecho y es el lugar privilegiado para la vida de la flota china mar abierto doctor Tudela finalmente una pregunta final se puede hacer algo hemos empezado este asalto al embasado mexicano que hace prisas en derecho internacional y bueno y terminamos con que el derecho internacional ya no es útil para evitar una posible tercera guerra mundial la pregunta que uno se hace que sería casi de devastación o sea la pregunta que uno se hace es ¿se puede hacer algo para evitar este escenario tan caótico tan desorganizado que en cualquier momento se puede puede explotar? en el caso de Ucrania yo creo que no hay nada que se pueda hacer porque evidentemente las posiciones son irreductibles Ucrania tiene graves necesidades el comandante general del ejército ucraniano ha declarado que que están superados seis a uno por los rusos en el frente y que han tenido pérdidas territoriales por falta de munición y armamento entonces evidentemente está en una situación difícil porque la aprobación de los grandes presupuestos para la ayuda militar de Ucrania vienen de los Estados Unidos y mientras la elección presidencial americana no tenga lugar para el 5 de noviembre pues estamos en compás de espera y los ucranianos están en esta situación por otro lado el tema del mar del sur de la China pues evidentemente es una reclamación que no solo implica lo estratégico sino también reservas de gas en los suelos marinos etcétera 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 además el nacionalismo tal vez uno de los problemas también es el de los de los nacionalismos digamos orgánicos el patriotismo es una buena cosa probablemente un caso ya de país patriótico al extremo son los Estados Unidos de América lindando con el nacionalismo en términos prácticos pero eso es estos nacionalismos radicales la satanización del enemigo etcétera eleva el umbral de las probabilidades de un conflicto armado y si ocurriese un conflicto armado la única esperanza que queda es como ocurrió en la segunda guerra mundial en la cual los ejércitos en pugna decidieron no utilizar gases como en la primera guerra mundial debido a los efectos pavorosos de los gases entonces no se utilizaron gases en la situación actual la última esperanza que cabe es que las potencias puedan tener conflictos por interpósita persona como en el caso de la guerra de Ucrania o tal vez alguna escarabosa directa sin recurrir al arma nuclear puesto que ya en Hiroshima y Nagasaki se vio lo que el arma nuclear hace a las personas las décimas de segundo y los sobrevivientes mueren de unos cánceres horrorosos a lo largo de los años producidos por la redactividad de tal manera que digamos es el mundo está en una situación de peligro y América Latina también está en una situación de peligro porque la radicalización a la cual el Foro de Sao Paulo y sus jefes del grupo de Puebla esto incluye España España y toda Iberoamérica han empujado al continente y a España a una radicalización sin precedentes y naturalmente eso genera peligros muy grandes de acuerdo doctor tú le agradezco infinitamente por esta por esta reflexión y por esta gran mirada que le hemos dado a Ecuador a América Latina y al mundo y bueno es bien difícil evitar una sensación de pesimismo luego porque digamos todo parece fragmentado todo parece balcanizado no no hay una idea o una fuerza hegemónica organizadora es que el problema es que el derecho internacional en su expresión más importante paz y guerra estaba basado en una idea de la libertad y en una idea de la persona y pues y esa idea de la libertad y esa idea de la persona ha sido consistentemente atacada y golpeada en el siglo 21 y se ha establecido un nuevo tipo de fanatismo religioso intervencionista pero de carácter laico la paz de Westphalia en 1648 que pone fin a las guerras de religión justamente neutraliza eso o sea ya no puede haber guerra civil religiosa los estados católicos no pueden intervenir en los estados protestantes ni los estados protestantes pueden intervenir apoyando a los protestantes dentro de los países católicos o sea se genera un régimen de respeto mutuo de soberanía y de paz para garantizar la libertad y la habilidad de las personas pero hemos vuelto ya al mismo fenómeno anterior a la paz de wefaria ya no por la vida religiosa sino por la vida del fanatismo político que tiene rivetes de adoración religiosa si es dianaica eso es lo que está destruyendo el mundo eso está destruyendo el mundo la falta de respeto absoluto por el otro de acuerdo doctor Tudela infinitamente agradecido nuevamente y seguiremos conversando como siempre solemos hacerlo muchas gracias muchas gracias de acuerdo bien amigos esta ha sido una nueva edición de diálogos del montonero regresamos en la siguiente edición gracias